Que se vean peritos. La tarde de ayer elementos municipales localizaron un cuerpo semi-enterrado en un predio ubicado sobre carretera Nestipac. Al seguir con las investigaciones en el lugar se dieron cuenta que dos cuerpos más se encontraban enterrados ya con avanzado estado de descomposición. La Fiscalía General de Jalisco hace mención que al menos tres cuerpos con bastante tiempo de evolución cadavérica se encontraban en la fosa clandestina. El lugar quedará resguardado por agentes y personal de protección civil del municipio para seguir haciendo labores de excavación. Reportó para Tráfico ZMG Arturo Vásquez. Tráfico ZMG Arturo Vásquez. Tráfico ZMG Arturo Vásquez.